Sandra Guzmán se presentará en la Arena Ciudad de México el próximo 30 de julio, por lo que ofreció conferencia de prensa en donde abrió su corazón y habló de su estado de salud, de lo mucho que ama a su mamá Silvia Pinal, de cómo cuida su salud mental y de que a quien más ama de su familia es a su hermano Luis Enrique Guzmán. Ahora ya estoy más cómoda con mi cuerpo y estoy bien en cuanto a mis movimientos. Me doy cuenta cuando tomo clases de ballet de nuevo y de repente tengo que hacer un esfuerzo más grande, ¿no? Porque no sé si sepa que tengo dos caderas de titanio, pero nada me para. Al final creo que sirven mejor que las que antes tenía. Pero ya no volverás a quirófano entonces, ya no hay. Pues Dios quiera que no, pero al final la doctora me dijo que estoy súper bien y así me siento. No, ¿cómo no voy a estar con mi madre cuando puedo? Y cada vez que puedo voy, la abrazo, la beso y yo en la ambulancia cuando la llevamos porque se le bajó la presión, yo la besaba y le mandaba toda mi energía porque me encanta darle todo el amor que ella me da. A veces me he deprimido, pero también he pedido ayuda, estoy con un neuropsiquiatra y ahorita por eso me ven diferente porque estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz, estoy meditando. Para nada, el amor ahorita no lo tengo presente, o sea, no es mi prioridad, como dices. Y creo que también viene con la etapa que estoy viviendo que es sumarme a mí primero. Yo a mi hermano Luis Enrique lo amo y con mi hermana Silvia pues casi nunca la vi, realmente soy más apegada a mi hermano y siempre lo seré, entonces eso no ha cambiado. Pero cuando nos vemos en la Navidad pues nos queremos, cenamos, platicamos, o sea, no es que quiera más a uno que a otro, pero mi hermano de sangre, de madre y padre es Luis Enrique. Y lo amo y él ha estado conmigo en el hospital seis meses y creo que es el que más amo de toda mi familia. Todo para la mujer, Berenice Ortiz.